Piense y hágase rico por Napoleon Hill Recuerdo que cuando era niño, mi padre me dijo que existían varios tipos de pobreza. La pobreza alimentaria, la pobreza monetaria y la pobreza mental. Henry Ford y Andrew Carnegie nacieron y crecieron en lugares muy humildes y no tuvieron una educación formal. Los dos hombres pudieron haber padecido de pobreza monetaria e incluso alimentaria, pero nunca de pobreza mental, puesto que ellos revolucionaron y crearon industrias, dejando un gran legado a la humanidad, utilizando uno de los principios de este libro, el pensamiento. En esencia, el pensamiento es algo diferente a un sueño. Los sueños por sí solos son solo una ilusión que muchas veces se dicen en voz alta, pero el individuo nunca se esfuerza en convertirlos en realidad. Pero los sueños acompañados de pensamientos es diferente. Puesto que a estos se les debe dar forma, color, acción, un camino e incluso protección de todos los obstáculos a los que se puede enfrentar. Al estar planeando obtener riqueza, no puedes dejar que personas con pobreza mental influyan y menosprecien tus pensamientos y sueños. Recuerda que aquellos hombres y mujeres que han dado su talento para construir nuestra civilización, con aviones, automóviles y descubrimientos médicos, tuvieron un propósito definido y un deseo ardiente de conseguirlo. Henry Ford decía que pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Al pensamiento como a los sueños, hay que acompañarlos con un ardiente deseo. El deseo no es más que ese motor que motiva a seguir el rumbo que has decidido tomar. Una de las maneras de convertir tus pensamientos en un deseo ardiente es como lo describe Sun Tzu en su famoso libro El arte de la guerra, en el cual describe, entre muchas otras estrategias, los nueve diferentes campos de batalla. El que más me llamó la atención a mí es el terreno mortal. Este terreno es en el cual las tropas solo pueden sobrevivir luchando. Cuando las tropas estén en una posesión geográficamente desventajosa, como tener una montaña de lado y el mar en la retaguardia, la única manera de sobrevivir es peleando. Poner a las tropas en esta situación desventajosa hace que los soldados peleen sin miedo, pues no importa si están superados numéricamente, la única manera de regresar a su hogar es sobreviviendo. Este instinto de sobrevivencia es el que nosotros podemos crear al convertir nuestro pensamiento en deseo. Al ponernos nosotros en esta situación, no tenemos la posibilidad de fracasar, nos obliga a hacer todo lo que está en nuestro alcance para lograr nuestro objetivo. Otro ejemplo que da Napoleón Gil en su libro es que hay muchas personas que se dan por vencidos muy rápido y no logran alcanzar su objetivo. Cuenta una anécdota que había un minero en las montañas de Colorado en Estados Unidos que había descubierto oro en la superficie de la montaña. Él estaba seguro que si escarbaba unos metros más, encontraría más oro. Pasaron los días y meses después de su primer descubrimiento y no encontró nada. Por esta razón, se dio por vencido y se retiró. Meses después, fueron a revisar la montaña unos ingenieros y al hacer varios estudios, concluyeron que a solo un metro de distancia de donde estuvo el minero escarbando por última vez, se encontraba el oro. La moraleja de la historia del minero es que se debe tener una constancia y perseverancia de terminar lo que se comienza, sin importar los pequeños fracasos que encontremos en el camino. La forma de hacer tangibles nuestros pensamientos y llevarlos a la realidad es con el conocimiento especializado. Este es el punto donde se deben de llevar los pensamientos a las decisiones concretas. Hay una gran diferencia entre estar soñando en tener riqueza. Otra muy diferente es hacer lo necesario para que estos sueños se conviertan en realidad. Conozco muchas personas que pasan la mayor parte de su tiempo libre viendo la televisión o viendo el fútbol, saben guiones completos de la serie de moda y presumen haber visto una serie completa en menos de una semana. Otros presumen saber todo acerca del fútbol, saben las tablas generales de todas las ligas europeas y locales, saben con santo y seña cuántos goles se metieron y en qué forma. Incluso saben más de su futbolista favorito que importantes pasajes de la historia de su país. Este conjunto de cosas es las que están confabulando en su contra para generar riqueza. Y es donde entra la siguiente pregunta. ¿Cuántas de estas personas se toman al menos 30 minutos al día para aprender o leer cómo iniciar un negocio o ganar más dinero? Napoleón Hill dice que aquel individuo que dedica su tiempo libre a adquirir conocimientos y a estudiar son las personas que van a generar grandes riquezas. Así que ya sabes, lo que haces con tus pensamientos y tu tiempo libre define la persona que eres y en la persona que te convertirás. Muchas gracias por ver este video.